Yo, gracias a Dios, vuelvo a decir gracias a Dios, no tengo problema para pasar un mensaje porque gracias a estos señores hago el mejor trabajo del mundo, que es jugar a fútbol dos horas al día y encima todo el mundo me quiere como si fuese Dios. Pero es verdad, y encima cuando cojo un micrófono para hablar, mira, mis amigos están con cámaras, fotos para pasarlo, ¿no?